Bueno, Sánchez está lanzando como eso, un nordagora chica que siempre lo pierde. Dice Sánchez, traslada a los miembros de su dirección que no hará presidente de Puigdemont y maneja un adelanto electoral. Ojalá hubiera un adelanto electoral, pero ¿ustedes creen que Sánchez con su mujer en los tribunales va a hacer un adelanto electoral? Yo creo que no, o sea, porque el futuro de Sánchez está unido al futuro de Begoña. De hecho ya se maneja que puede entrarle una querella a Sánchez y no está, digamos, aforado por colaborador necesario presuntamente de toda la trama de Begoña Gómez. Ojo, que eso es muy importante, pero claro, decir que Illa va a ser presidente es un canto al sol y que va a adelantar las elecciones es un canto al sol. Ahora, si, digamos, las elecciones europeas es un caos para el Partido Socialista, ahí sí que puede haber un adelanto electoral. Porque este gobierno, la verdad que yo no sé ni cómo se conservan, esto es un gobierno zombi total. Bueno, estamos en esta situación, el problema es que los españoles y España perdemos, ese es el verdadero problema. Estamos ante un gobierno que es cautivo, que es rehén, que es absolutamente traidor a la idea de la nación, ni a la idea de la unidad de los españoles y de la igualdad de derechos de los españoles. Estamos ante el gobierno de los que quieren romper España como PNV, como Bildu, como Esquerra Republicana, como Junts y como los independentistas más radicales que en este momento pueden ser comunes o pueden ser evidentemente otros muchos más. Pero aquí el problema está en cómo se sujeta esto, en qué escenario nos estamos moviendo. Si esto está cambiando cada día, repito, estamos ante una debacle política porque aquí no hay políticas, aquí no hay ideologías, aquí no hay principios, aquí no, no, no. Aquí hay la subsistencia de unos señores que lo único que están haciendo es jugar con nosotros y además, les repito, el latrocinio mayor, repito, el latrocinio mayor que ha habido sobre España y los españoles se llama independentismo. Nos han robado, nos han robado a manos llenas y ahora vienen los socialistas a hacer lo mismo.